En un pueblo draco, la gente empieza a temblar La historia tiene risa, algunos les va a asustar Pero cuando les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño, lo más pido el cuidado La gente que lo conoce, ya sabe quién es el rango El que lo busca, lo encuentran A muchos casi a más carros En un pueblo draco, el pueblo draco, el pueblo draco, el pueblo draco En un pueblo draco, el pueblo draco, el pueblo draco, el pueblo draco Y el hombre de ese medio, vivieron con la murcia, como muchas vanas serán Ahora sí recorregues Con las mujeres más bellas Y un saludo para las bellas Y también 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 para las bellas De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y varias veces, formando su vida, caí en el cielo y en la prisión. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, y entre las damas de noche libres, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, cruzando a la de mi vida suyo. De la acera a el Chihuahua, con carnavales a los caballos, cruzando a la de mi vida suyo. ¡Gracias!